tranquilo, tranquilos, cierro los ojos ok, le hablo al nombre de Jesucristo, al demonio que está afectando tuve lo mareo si señor no, le hablo al demonio demonio porque no te has ido a este hombre ya ha pasado eres atrás de brujería, brujería demonio que está afectando sobre el mareo, la cosa rara, esa rara eres tú de brujería te enviaron a este hombre te enviaron tremendo, mucha gente mala, no demonio porque son malos, pero es que el cuento del ser humano es malo ¿es una mujer o qué? wow ¿es una mujer o qué? ¿qué tiene el demonio? ¿una mujer o qué? no fue mujer o sea, tú fuiste, estás por brujería y brujería y correcto brujería te enviaron a este hombre a afectarlo, acabalo pues tú eres culpable de que este hombre le da mareo tú eres culpable de eso tú eres culpable de eso tú haces una pregunta, demonio a este hombre yo le paso a liberación cuando tú me dice, o sea, tú estás ahí después que tú me dice liberación yo después que eso lo liberó el rayo, tú a este hombre o tú estabas ahí tú estabas ahí no te fuiste te quedaste escondido ok, ¿por qué no te fuiste? tú estabas por brujería, ¿no? ¿qué clase de brujería te lo hicieron? ¿qué le hicieron? ¿fue con fotos o qué? ¿con comida? ¿con comida? ¿hicieron un cago muñeco o qué? ¿muñeco? ¿qué hicieron con ese muñeco? ¿lo enterraron o qué? ¿pusieron lazos o qué? ¿sí? ¿estás viendo? ok, entonces tú estás por esa causa ¿por qué no tú no tú eras en este hombre? tú estás enviado tú estás enviado ok tú sabes que el tiempo tú sabes que el tiempo en este hombre se acabó, ¿no? tu tiempo en este hombre se acabó ¿se acabó? ok, recoge todo este hombre, ¿ok? ¿quién tiene más demonios en este hombre? ¿recoge todo ahí? este hombre es para siempre, en el nombre de Jesús no vuelves a entrar más este hombre, ¿está claro? en el nombre de Jesús Cristo, ¿está claro? fuera de este hombre fuera de este hombre en el nombre de Jesús de inmediato te hagas todo enseguida este hombre pertenece a Jesucristo y eso hace la gran diferencia tú sabes que hace la gran diferencia fuera de él en el nombre de Jesucristo canceló todos los rezos todos los conjuros que le hicieron a ese muñeco en el nombre de Jesucristo totalmente los desentierro le saco todas las agujas que le hayan puesto alfileres que le hayan puesto el lazo que le hayan puesto todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo todo lo canceló todo le he colocado en tierra de cementerio todo lo cancelo en el nombre de Jesús todo lo anulo lo limpio totalmente se acabó el demonio se acabó fuera de este hombre es libre ahora y sano el nombre de Jesucristo fuera de ahí se acabó todo el trabajo de Dios se acabó ahí nunca más vuelve a entrar a este hombre el nombre de Jesucristo te ato las manos te ato el nombre de Jesucristo en los pies te encadeno y te arranco de raíz y nunca más vuelves a entrar a este hombre el nombre de Jesucristo expulso ese acuerdo para siempre recuerda ahí bubería tú eres libre y sano en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí el trago se acabó el trago se acabó eres libre berto kimbería lo mejorRP son equilibrios se me demore porque во él este hombre también se van de ahí para siempre esto es un hijo de Dios a los pecados que me han sido tantos perdonados esto me era culpable por el pecado que cometió ofendieron al Señor el Señor es santo, santo y con los pecados que cometieron los antepasados ofendieron al Señor alguien tiene que pagar por los pecados para eso Jesús se puso en la cruz del Calvario Jesús fue azotado lo golpearon totalmente infigurado de Jesucristo sufrió Jesucristo y murió en la cruz del Calvario Jesús la sangre la ramos totalmente una sangre santa, inocente que es Jesucristo pero se colocó en el lugar de este hombre y pagó toda la deuda que usted me tenía la pagó el demonio la pagó el hombre queda libre ahora porque ya Jesús pagó la libertad de este hombre así que para siempre en el nombre de Jesús se dan este hombre para siempre nunca más va a entrar a este hombre ni enfermedades, nada porque por sus llagas hemos sido curados Jesús pagó totalmente toma el Calvario de esa maldición está en brujería pactos todo lo que está a un lado toma el libre y sano en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre fuera abro los ojos abro los ojos, Alberto ¿cómo está hermano? que cansancio tiene la nuca me duele la nuca ¿te duele la nuca ahora? ¿te duele? sí ok cerra los ojos cerra los ojos ok ¿quién está en la nuca este hombre? el nombre de Jesús ¿quién está ahí? ¿quién eres tú demonio? del de la nuca ¿quién eres tú? este hombre el nombre de Jesús fuera de este hombre de la nuca donde está ubicado para siempre sale de ese cuerpo y nunca va a regresar ahí fuera de ahí suelte totalmente la espalda el cuello de este hombre la cabeza el corazón las manos el estómago los pies las partes íntimas todos suelten en el nombre de Jesús este hombre este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesucristo usted no tiene ningún derecho legal a su realidad a este hombre esto me pertenece al reino de Jesucristo al reino de la luz y usted pertenece al reino de las tinieblas de Satanás Satanás tú eres un mentiroso eres un engañador ustedes fueron derrotados en el club de Calvario usted no tiene ningún poder sobre este reino esto me fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo de la luz usted no puede evitar el reino de la luz así que todos ustedes vuelven en el nombre de Jesús para su reino de la oscuridad fuera de ahí fuera fuera para siempre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí para siempre usted no tiene ningún derecho legal no tiene ninguna jurisdicción en esta propiedad esta es propiedad redimida por el misión Jesús la redimió el redentor la redimió no tiene ninguna jurisdicción en este reino en este hombre no tienen tienen que dejarlo ustedes lo saben bien fuera de este hombre para siempre que es el nombre de Jesucristo se supe en este hombre para siempre para siempre para siempre tiene nada que ver con el reino de la tiniebla con el reino de la luz ustedes no pueden entrar en el reino de la luz ahora ustedes fueron desperdonados todos los pecados fueron quitados todos todas las brujerías fueron tan nubladas fuera de él en el nombre de Jesús mi señor eres libre hermano ok el nombre de Jesús eres libre y sano amén 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 la nuca se quitó se me quitó un poquito porque la tenía como bien tensionada ahora al rato o sea sentí que se me subió algo aquí a la nuca y no se me quería como que como cuando uno gira así involuntariamente y se le tuerce la nuca ¿te acuerdas? agárrate de la palabra de Dios siempre sí señor la fe es clave la fe no tiene que ver con si sientes algo que ver cosas reprende y olvídalo agárrate que estás sano libre porque tú estás perdonado totalmente por Jesucristo tú eres nueva cármula tú estás en un reino diferente al reino de ellos agárrate de ahí siempre amén ellos no tienen nada que hacer en una propiedad privada ahora no hay ninguna jurisdicción en ti tú eres totalmente de Jesucristo amén sí señor ya bueno doctor ya todo se acabó señor ¿cómo siente la cabeza de marido esa cosa que vos marido esa cosa bueno fresca porque ahorita que empecé sentía la cabeza era como cuando uno está embotado cuando uno tiene la cabeza embotada así ahora ya se asienta la cabeza fresca tengo la cabeza fresca como si me hubiese quitado un peso de encima amén se te quitó gloria a Jesús gloria a Jesús hermano Jesús hizo una obra perfecta completa en la cruz del Calvario totalmente es que la honra siempre de él la honra siempre de él porque ya lo hizo no lo hizo ahora hace rato hace año otro lo hizo así es pastor así es pues hermano entonces Dios lo bendiga hermano estamos aquí a noviembre 4 2014 gloria a Jesús Cristo amén pastor hermano está en Colombia yo vivo en Cincelejo pero esto es San Benito Abad la villa oh interesante interesante beca